Entre los barrios sevillanos, existen una o tres leyendas, pues son sus calles tan solitarias que es un encanto, y en el verano ninguna de ellas penetra el sol. Plaza preciosa de Doña Elvira, es el más bello placer en esta vida, preciosa y bella, pues son notables, Santa Teresa, López de Rueda y los generables. Plaza preciosa de Doña Elvira, calle Pimienta y del agua el callejón, en los jardines de Murillo, lo más hermoso que Dios creó. Plaza preciosa de Doña Elvira, calle Pimienta y del agua el callejón, en los jardines de Murillo, los peruanos hicieron respetar sus leyes, y al compás del cajón que apetía, no al menos subía la palma. Y Cristóbal se coló en la jarana, al compás de su guitarra y castañuela, el templo de un anime ya vierte trigana, y para que danse lima que es por sus tres paraveras. ¡Aplausos! ¡Que viste el tiempo a bendita llamada de aquí! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso señores y señores! ¡Muchas gracias!